En Pierre Cardin, habrá que adaptarse a los nuevos que pasan, o le golpean. ¿Quién es ahora? ¡La senor! ¡Soy Marlón Pascón! ¡Te digo! ¿Qué me decís? ¡Qué distinta, Norma! ¿Qué me decís, querido? ¡Cómo me sorprendés, Norl! Mirá lo que soy, mirá. Toda la semana. Hoy sos Marlén Dietrich en persona. ¿Te diste cuenta? Sí, cómo no. ¿Te diste cuenta? Sí. Oye, entonces no tengo un miedo. Voy a interpretar un tema de ella. ¿Vas a cantar algo de ella? Vos sabés que estuve leyendo el otro día la biografía de Kirk Douglas, un famoso actor de Hollywood, que parece que tuvo un romance con Marlén Dietrich hace muchísimo tiempo. Y hace poco, él pasó por París y la llamó por teléfono. Está recluida, no quiere salir, dice que la dejen de joder, que no la moleste. No, es verdad. Así que mirá, desde acá la evocamos a través de Norma. ¿Viste lo que decía yo recién de esa chica que le hizo un juicio a un novio? Antonio, no me hablé. Si vos supieras que yo tendría que hacer. ¿Sí? Y sí. Y yo, este, tres años de romance y... Y te clavo. La palabra no sería traicionada. No quise decir. No, no, sí. Quise decir que te abandonó. Durante los tres años sí, pero fui traicionada. Hay otra palabra que queda mejor, pero yo no la puedo decir. ¿Qué traicionada? Y bueno... ¿Y vos le harías juicio a él? Y yo tendría que hacerle un juicio, pero no puedo. ¿Por qué? Y porque todas mis compañeras se meten con grandes ejecutivos, con gente que... No, yo no, un pobre empleado. Este no tenía, no lo voy a sacar nada. ¿Qué le voy a sacar? Tenía que romper la cabeza, eso tenía que hacer. No, pero Norma, tené cuidado. Tené cuidado porque por ahí vos sentás un precedente de que vos haces juicio y te empiezan a hacer juicio todos los que vos debés haber largado. No. Desde que viniste de Rosario. Como sabe todo, Antonio. Allá en el monumento a la bandera. Sí, sí. El monumento de la bandera blana. ¿Sabés que lo inauguré, no? Vos lo inauguraste, cómo no. La parte, yo lo digo siempre, la parte de abajo, una galería... No es verdad, no es verdad. Era banderada. ¿A qué la parte de abajo? Era esa bandera. No, yo por ahí no andaba. Ay, no, yo llamo a mi músico porque esto se está poniendo muy caliente. Freddy Bacariza, ¿podés decirte, por favor? Freddy Bacariza, un aplauso. Ahí está. Ahí está. Ahí está, ¿no? Sí, cómo no. Iba caminando a cualquier lugar, él tocaba el piano y me vio pasar. Ay, qué distinto aquel hallar, en un brazo cuarto de hotel, aló, Lili Marlene. Y en cuántos sueños yo me sumergí, cuántas ilusiones hice junto a ti. Pero un día se rompió, cuando al llegar de tu mirada, adiós, Lili Marlene. Y de pronto un día, con su traje de gris, triste la mirada, así lo vi partir. Él se dio vuelta y dijo al fin, entre la niebla de aquel ande, adiós, Lili Marlene. Adiós, Lili Marlene. Gracias, Norma. Y nosotros nos vamos a un corte y enseguida volvemos. ¡Bravo! ¡Gracias!